El informe elaborado por la empresa Alonso Hernández y Asociados Arquitectos constata que el medio más adecuado para ese entorno es un sistema de ascensores verticales que costaría entre 600.000 y 620.000 euros, descartando la viabilidad de las escaleras mecánicas o de los elevadores inclinados por su elevado coste y las dificultades de la obra civil. Además propone dos zonas del entorno como válidas para la construcción de este sistema de elevación mecánica, una al lado de las escaleras de la Rúa Suan de Novoa y otra en la confluencia de la Plaza de Sacalle con la Avenida de Buenos Aires. El equipo redactor del anteproyecto destaca que la propuesta junto a las escaleras es la que exige menores desplazamientos medios para la población del barrio y cuenta con un espacio amplio para la espera y embarque de los usuarios. El diseño propuesto es el de una estructura metálica, revestida de vidrio blanco translúcido en la torre y de aluminio en las pasarelas. El plazo de ejecución estimado de cualquier proyecto de estas características es de 16 meses.